Hace algún tiempo, escuché a Javier Solana hacer una reflexión. Decía Javier Solana que ya no era suficiente pensar en global y actuar local, que había que ir más allá. Había que pensar global, pero había que también actuar global. Yo a ese pensamiento le quiero añadir algo más. Hay que pensar global, hay que actuar global, pero hay que sentir global. Porque todo lo que pasa en el mundo nos afecta. Hoy, estos días, todos hemos mirado a Japón. Todos los ciudadanos de cualquier parte del mundo, todos los gobiernos, todos los medios de comunicación, todas las redes sociales han focalizado y mirado lo que estaba pasando allí. Nos han llegado imágenes ciertamente duras, ciertamente desgarradoras, cifras escalofriantes de asimilar. Pero ante todo ese desgarro y ese dolor, yo quiero compartir con ustedes esta noche una actitud ejemplarizante que me parece digna de mención y de reflexión. Ayer, cuando llegué a casa, tuve la ocasión de leer un artículo que hablaba del ciclo de los arrozales. Hablaba del código de los arrozales. Ustedes saben que los japoneses, cuando van a cultivar el arroz, se ayudan entre ellos. Se ayudan con ellos y entre todos ellos. Y un país con tan escaso terreno y tan poco productivo, han conseguido alimentar a todo el país durante siglos. Y eso decía este artículo, que tiene mucho que ver con el espíritu colectivo de los japoneses. Y cómo ese espíritu colectivo de los japoneses estaba asombrando al mundo. Porque frente a la adversidad, ellos mantenían por encima de todo la integridad. Porque frente a la adversidad, prevalecía el nosotros frente al yo. Esas imágenes a las que he hecho referencia, podrán fácilmente ser reconocidas por todos nosotros. Esa imagen de esa actitud ejemplarizante. Personas haciendo cola, una detrás de otra, de otra, para tener una garrafa de agua. Y cuando llegaba a su punto, no cogían todas, cogían una. Y cuando terminaban, si querían más, volvían otra vez al final de la cola para coger la segunda garrafa. Si esto lo comparamos con otras actitudes de otros pueblos ante otras catástrofes naturales, recuerdo Haití, recuerdo Chile, en donde había violencia y había saqueo, quiere decir que algo es diferente. Que algo nos están transmitiendo. ¿Nos hemos parado a pensar si esta actitud tiene algún aprendizaje? Yo sí. Y lo quiero compartir con ustedes esta noche. Para mí significa la primacía de lo colectivo frente a lo individual. Significa cuidar a los demás. Significa asumir que tenemos responsabilidades colectivas. Responsabilidades colectivas que seguramente cualquiera de nosotros nos puede venir a la mente en estos momentos. En cualquier actuación individual. Pero yo quiero traer aquí y ahora, en este teatro de Galdar, una actitud de asunción de responsabilidad colectiva. La que ha hecho el gobierno de España. La que ha hecho el gobierno de mi país. Del que me siento profundamente orgullosa. Manolo, me siento muy orgullosa del gobierno del que formas y del presidente que tenemos. Me siento orgullosa de la actitud de mi gobierno en nuestro gobierno ante el compromiso con la igualdad. Me siento orgullosa de la actitud de mi gobierno comprometido con los derechos de ciudadanía. Me siento orgullosa de la actitud de mi gobierno comprometido con los avances sociales, con quien más lo necesita. Me siento orgullosa de la actitud de mi gobierno con Canarias. Siempre ha estado aquí. Yo creo que Manolo es el ministro que con diferencia ha estado más en Canarias y lo que le queda. Porque siempre está aquí. Esa es la bandera que quiero coger, Demetrio. La bandera del trabajo. La bandera del compromiso. La bandera de que no todo es igual. Esa bandera sí merece la pena. Arriesgarse por ella. Dar lo mejor de todos nosotros. Porque importa mucho el cómo actuemos ante los desafíos. Importa mucho cuál es la actitud que mantengamos ante una adversidad. Ellos, me refiero al pueblo nipón, nos han demostrado que priman lo colectivo sobre lo individual. Es verdad que estamos en una situación de dificultad. Pero la salida tiene que venir desde lo global, desde lo colectivo, desde el pensamiento global y la actuación global. Y el sentimiento de todos, con ganas de salir de esa situación. Y eso es posible. Porque si algo estoy convencida es que tenemos talento, tenemos capacidad, tenemos ganas y sabemos pensar en los demás. Sabemos cuidar de los demás. Ese es el ejemplo que quería traerles a ustedes esta noche. Esa era la actitud de reivindicación y de lucha para lo que queremos. Igual que decía antes el Código de los Arrozales, que me impactó por esa imagen de superación del pueblo nipón. Hablaba de que el verbo más utilizado en Japón es Gamburamassi. Gamburamassi significa perseverar. Gamburamassi significa no caer. Gamburamassi significa dar lo mejor de nosotros mismos. Eso es mi anhelo para esta isla y para todos nosotros. Ese es mi anhelo y mi deseo esta noche con todos ustedes. Que demos lo mejor de nosotros mismos. Que no decaigamos. Que perseveremos. O lo que es lo mismo en japonés. Gambaru, Gambaru y Gambaru. Muchas gracias. Va por ello. Va por ello. Gracias.